Franco, de vuelta al trabajo pensando en lo que va a ser un fin de semana intenso, dos partidos, nada fácil, ¿cómo estás? La verdad que, bueno, un poco dolido por el resultado del fin de semana, pero bueno, ya con ganas de seguir trabajando para poder sacar un buen resultado este fin de semana. Fue un partido intenso, tuvieron la posibilidad de ganarlo en un momento, ¿no? Sí, fue un partido muy intenso que no supimos cómo cerrar, entonces, bueno, tenemos que trabajar sobre eso para que no vuelva a suceder, ¿no? En lo personal, por ahí uno mira las estadísticas, tuviste la posibilidad de hacer muchos puntos, más allá de la derrota, ¿puede ser un partido que te haya quedado cómodo a vos? No, yo creo que a mí lo que va es que, como creo que a cualquiera de los chicos del equipo les queda cómodo la victoria, que ganemos, después tener un partido bueno, un partido malo, creo que no interesa, sí, por ahí te puede subir un poco, digamos, la confianza, pero lo importante es que ganemos en conjunto, después lo individual, un día nos va a tocar a todos, nos va a tocar, vamos a tener un día, digamos, para tener buenos números. El otro día, justamente, el pivot de Italiana, Germán Frencia, decía que esta es la zona más pareja del país, de todas las conferencias del federal, no sé si coincidís, si lo ves más o menos así. Sí, yo creería que esta zona, la zona del litoral, son una de las zonas más parejas, donde no hay un equipo que domine, bueno, ahora está Indú, pero yo creo que podemos obtener, digamos, creo que después de todos los demás equipos, ahora somos todos muy parejos, lo mismo que en la zona del litoral, sí, creería que son los dos zonas más parejas. Dos fechas en un mismo fin de semana, para probar el carácter, para probar lo físico, para seguir creciendo. Sí, la verdad que soy una, para probar todo eso y la verdad que para seguir creciendo, más que nada, para seguir creciendo como equipo, ir afianzándonos en el juego que queremos hacer, y poder comenzar a manejar los cierres y todas esas cosas que no pudimos hacer bien, digamos, hasta ahora. Franco, gracias y éxitos.